Te vi cruzar el parque, irte para siempre Te oí decir palabras que fueron tan crueles Y hoy perdido en la ciudad vuelvo a pensarte Y hoy he herido y sin dudar vuelvo a buscarme Y vuelvo a vencer, no me rendiré Y vuelvo a vencer, no me detendré Y vuelvo a vencer, nunca dejaré de luchar De intentar, otra vez Me vi escribiendo frases para no perderte Me oí tocar canciones para convencerte Y hoy perdido en la ciudad vuelvo a pensarte Y hoy he herido y sin duda vuelvo a buscarte Y vuelvo a vencer, no me rendiré Y vuelvo a vencer, no me detendré Y vuelvo a vencer, nunca dejaré de luchar De intentar, de intentar, otra vez Y hoy perdido en la ciudad vuelvo a pensarte Y hoy he herido y sin dudar vuelvo a buscarme Y vuelvo a vencer, no me rendiré Y vuelvo a vencer, no me detendré Y vuelvo a vencer, nunca dejaré de luchar De intentar, de intentar, otra vez Otra vez Gracias por ver el video